Escándalo de corrupción. La oposición del G4 enfrentada por la empresa Monómeros. Arrancó la campaña. Chavismo y oposición dan la pelea por las regionales. Abogado de Alex Saab asegura que se declarará no culpable en la audiencia el próximo lunes. ¡Coronada! Venezuela ya tiene nueva soberana de la belleza y aquí se la presentamos. Viernes 29 de octubre del año 2021 el equipo está listo para presentarles Noticias Impacto Venezuela. Como siempre queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba Impacto V oficial. Comenzamos. El informe sobre la empresa Monómeros señala graves casos de corrupción y responsabilidad de partidos políticos, pero no avanza en su saneamiento pese al escándalo que hay sobre este caso. Voluntad Popular fue uno de los primeros en lavarse las manos. Juicio de responsabilidad política, reforma de sus estatutos, incluyendo la despolitización en la escogencia de la directiva y un cambio en todos los aspectos es lo que sugiere el informe de 53 páginas sobre la situación actual de Monómeros, empresa filial de Pequibén y que está a cargo del gobierno interino de Juan Guaidó, documento que se aprobó con el voto salvado de Voluntad Popular y de la fracción parlamentaria del 16 de julio. En Monómeros se sufrió, y es una de nuestras conclusiones, un exceso de politización. Ellos no entendían la inestabilidad de haber tenido cuatro gerentes en menos de dos años de medio. En Monómeros lo que tiene que cambiar no es solamente la Junta Directiva, que efectivamente se tiene que revisar. En Monómeros tiene que cambiar absolutamente todo. Pese a los escandalosos hallazgos arrojados por la investigación que comenzó el pasado 17 de octubre, entre estos, que el nombre de su actual director, Guillermo Rodríguez La Prea, lo haya propuesto Acción Democrática con la aprobación del resto de los partidos hasta el desmembramiento de la empresa proveedora del 37% de los fertilizantes del agrocolombiano con miras a que uno de sus acreedores tomara su lugar. Ante esto, lo que más sorprende es la inacción. Los partidos políticos proponían a una persona y, bueno, el I4 es su dinámica legislativa, porque además, Monómeros depende de la Asamblea Nacional y en la dinámica legislativa cada fracción apoyaba o no apoyaba. La Prea lo propone Acción Democrática, lo apoyan todos los partidos, menos Primero Justicia. Algunos por omisión y otros por acción son los partidos políticos los primeros responsables en esta debacle y por eso Lucas llamó a un juicio de responsabilidad política del que ninguna tolda está excluida, ni siquiera a la orinegra a la cual pertenece la parlamentaria. Y es que ni en la época de Hugo Chávez, los trabajadores de este importante activo del interinato habían atravesado por un momento tan complicado como el actual. Fuese tan sencillo como disputas entre factores políticos. Aquí el problema es mucho más grave porque casi perdemos la empresa por un intento de toma hostil por parte de Nitro, y ese es el problema grande. Voluntad Popular y el diputado José Luis Pirela de Primero Justicia sostienen que el informe encubre hechos de corrupción. Este último además llamó la atención sobre los planes de Nitro de ocupar el mercado de monómeros, pero con fertilizantes de Rusia. Desde los distintos factores urgen el saneamiento de la filial de Pequibén, erradicando los factores políticos e incorporando personal calificado previa auditoría. Sin embargo, hasta ahora no se ha ejecutado ninguna acción. Ami Torres, somos Impacto Venezuela. ¿Consideras que el gobierno interino de Juan Guaidó ha manejado con transparencia la empresa Monómeros, que está en sus manos desde el año 2019? Y arrancó la carrera por las gobernaciones y alcaldías en Venezuela. La misma terminará el próximo 18 de noviembre. Mientras tanto, el PSU busca ratificarse en el poder y la oposición recuperar espacios, luego de que durante años no participaron en elecciones. El Ministerio de Comunicaciones venezolano y el Poder Electoral señalaron que esta campaña tendrá una innovación y es que no solo los medios tradicionales serán fiscalizados para velar por el cumplimiento del reglamento electoral, sino que también lo harán a través de las redes sociales. Todas las redes sociales de las diferentes organizaciones políticas, instituciones públicas y candidatos serán fiscalizadas para evitar que se cometan delitos electorales. La justa por Caracas comenzó de esta manera. El opositor Tomás Guanipa dice que hay que recuperarla. Para derrotar a la candidata de Maduro, Carmen Meléndez, el camino es la participación masiva electoralmente de ese 70% de gente. El PSU promete un programa de gobierno para recuperar la capital. Sería el día de hoy, pues asumimos compromiso, compromiso que estarán en el programa de gobierno que presentaremos el día de mañana. Mañana presentaremos el programa de gobierno que se ha hecho el calor del pueblo, se ha hecho de todas esas propuestas que hemos recibido del pueblo. Tanto chavistas como opositores dicen que el voto es la única manera de dirimir diferencias. Y estoy absolutamente convencido que la vía para hacer cambios en Venezuela es a través del voto. Es un honor trabajar junto a ustedes. Es un honor para mí tener un liderazgo tan valiente, tan amoroso, tan leal, con su familia, con su patria, con el proyecto, con Chávez, como lo son ustedes. Hubiese sido imposible superar esas tormentas si no hubiese sido por el trabajo duro, fuerte. Respecto a la petición de algunos sectores de oposición de enseñar a las personas a votar y sobre todo la dificultad que hay para realizar el voto cruzado o la confusión que tiene la población, el Consejo Nacional Electoral instaló ferias electorales en todo el país. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Luego de 16 años sin ir a Venezuela ni participar en elecciones, la misión de observadores de la Unión Europea comenzó el despliegue de su equipo en 22 de los 23 estados del país. Aclararon que no podrán emitir ningún tipo de pronunciamiento ni tampoco intervenir si se registran irregularidades en el proceso electoral hasta el día 23 de noviembre, cuando den a conocer el informe final. Después de haber firmado un memorándum de entendimiento y condiciones con el Consejo Nacional Electoral, en horas del mediodía de este jueves 28 de octubre, 44 miembros de la Misión Independiente de Observadores de la Unión Europea inició el despliegue hacia 22 de los 23 estados del país, donde esperan reunirse con miembros de la sociedad civil, de partidos, candidatos y autoridades para evaluar todo lo que será el proceso del próximo 21 de noviembre. Nosotros vamos a observar todo el proceso electoral, desde la campaña, la administración electoral, al momento de votación, todo, si hay reclamaciones, si no hay, y produciremos un relatorio que vamos a entregar. Una lista larga de las condiciones que deberían estar dadas para que la elección sea libre. Sobre esa lista de condiciones que tiene, ¿cuál podría destacar en esa larga lista? Es difícil decirlo, porque hasta ahora no conozco el país y las condiciones de acá, así que lo tenemos que ver. ¿A qué le llamó más la atención de esa lista? Lo que siempre es más importante es el secreto de voto, por ejemplo, eso ya lo mencioné, ¿no? Porque si el secreto de voto no está dado, es muy fácil presionar a los que votan. Este primer grupo de los más de 100 observadores que esperan completar para el 18 de noviembre se trasladó desde Caracas en camionetas jeeps, algunas de ellas con bidones de gasolina ante la evidente escasez de combustible, motivo por el cual el estado Amazonas, el más lejano, solo contará con observación local el día de los comicios municipales y regionales. Es condiciones sanitarias y condiciones de transporte de las personas. Gracias. Los observadores tienen prohibido informar o intervenir durante el desarrollo de los comicios. Los observadores observan, registran y remeten sus observaciones para el equipo central que después tirará las conclusiones. El día 23 presentaremos un reporter intermedio, un relatorio intermedio, que será con todas las conclusiones de la observación. Isabel Santos, portavoz de la misión, llegó ayer al país y se reunió con autoridades del CNE. Está previsto que este 29 de octubre viaje a Maracaibo para reunirse con interlocutores del estado Zulia. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Campesinos cocaleros liberaron a 180 militares que habían retenido dos días antes cuando realizaban operaciones antinarcóticos en un poblado de la frontera con Venezuela. Esto lo informó la Defensoría del Pueblo. Según relató el Ejército, campesinos armados con platos, machetes, rodearon a las tropas que estaban destruyendo cultivos de coca en Tibú, un municipio del departamento del norte de Santander, que concentra los mayores sembradíos a nivel mundial de esta planta usada para extraer cocaína. Pero en la tarde del jueves, de manera unilateral, los cocaleros decidieron retirarse del lugar y no impedir el trabajo de la fuerza pública. Más temprano, el presidente Iván Duque había acusado a los cocaleros de secuestro y les había advertido que las autoridades actuarían en la zona si no se daba la liberación rápida de los uniformados. Un equipo de AFP vio cuando los campesinos se retiraron de la escuela donde estaban retenidos los uniformados que siempre conservaron su armamento. Un comunicado difundido por los campesinos afirma que el Ejército no fue víctima de ningún tipo de violencia ni de secuestro. Y el abogado de Alex AFP, Henry Bill, aseguró que su defendido no tiene nada que colaborar con Estados Unidos y que se declarará no culpable de los cargos de lavado de dinero precisamente en Estados Unidos. Audiencia que está prevista para el próximo lunes. El empresario colombiano comparecerá nuevamente ante la justicia el próximo lunes. El juez John O. Sullivan le imputó ocho cargos, siete de ellos por presunto lavado de dinero y uno por supuesta conspiración para cometer este delito. Este jueves, la agencia de noticias AP reveló también que la administración de Nicolás Maduro habría ofrecido discretamente en 2020 liberar a los seis ejecutivos estadounidenses de Citgo a cambio de que la administración de Joe Biden desistiera de los cargos en contra del empresario colombiano. Una de las fuentes citadas asegura que la oferta se discutió en una reunión informada anteriormente en la Ciudad de México en septiembre de 2020 entre un importante asesor de Maduro y Richard Greiner, un aliado cercano del expresidente Donald Trump, quien se negó a dicha negociación. La Corte Penal Internacional decidió archivar las investigaciones preliminares contra Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto interno. Esto según anunció el jueves su fiscal, el británico Karim Khan. El fiscal Khan dijo que durante su visita a Colombia pudo constatar que las instituciones colombianas están cumpliendo sus responsabilidades constitucionales y miles de personas están siendo investigadas por sus delitos. Me complace decir que Colombia ha cumplido con sus obligaciones internacionales, con sus obligaciones del Estatuto de Roma y de conformidad con el principio de complementariedad. Me complace decir que puedo salir de la etapa de examen preliminar. Desde 2004, la CPI investigaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto que desde hace seis décadas sagran al país. La Corte indagaba de manera preliminar esas violaciones. Ante la sospecha de que no fueran juzgadas cabalmente, Duque celebró que las declaraciones del fiscal son un reconocimiento a la solidez institucional de su país. Colombia le ha mostrado al mundo que aquí hay sentencias, que aquí hay condenas, que aquí hay reparación y sobre todo que se hace un esfuerzo muy grande por la verdad. En un comunicado, la CPI determinó que Colombia está genuinamente capacitada para juzgar los crímenes castigados en el Estatuto de Roma. Nos vamos con información de sucesos. La Guardia Nacional capturó a un hombre de 36 años que asesinó en presencia de sus hijos a su esposa en los patios del norte de Santander. Luego del hecho, huyó por una trocha hacia Táchira, donde fue retenido. Al momento de la detención, el feminicida agarró un cuchillo y se lo clavó en el pecho y además en el estómago. Luis Alfonso Contreras, de 37 años, en medio de una discusión asesinó de una apuñalada a su esposa, Rosanelli Moreno, de 36, en esta vivienda en los patios. El hecho de sangre fue visto por sus propios hijitos, con quienes cruzó una trocha y huyó al municipio Jauregui del estado Táchira. La cifra de femicidios va en aumento en la zona fronteriza, siendo Táchira uno de los estados con más incidencia a nivel nacional. Hemos recibido hasta... Podemos recibir hasta 100 personas en diferentes tipos de atenciones, pero más o menos pueden ser unas 20 denuncias, 30 denuncias grados. ¿Diarias? Diarias. ¿Es decir que están encendidas las alarmas? Todo el tiempo no ha dejado, no ha bajado. Pese al intento de suicidio del femicida, la Guardia Nacional lo capturó en la aldea Tadea, zona montañosa de Táchira. Cuentan allegados a la pareja que el agresor acostumbraba a golpear a su esposa, pero nunca lo denunció. Entonces ahora no tenemos forense, sino tenemos médicos consejeros matrimoniales. Tenemos ahora consejeros matrimoniales en esos cargos y no. El médico forense tiene que limitarse a revisar a la paciente y hacer el informe y dirigirlo a Fiscalía del Ministerio Público. Eso es todo lo que tiene que hacer. Los consejos matrimoniales, ellas verán dónde los resuelve, pero nosotros no podemos revictimizar, no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que empoderar a la víctima. Al menos seis femicidios se han registrado en la zona fronteriza en lo que va del año 2021. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Enardecidos y cansados se encuentran los conductores en el centro norte de Venezuela debido a la frecuencia con la que deben visitar el taller mecánico. Esto a causa de la mala calidad del gasoil y de la gasolina. Me han dañado las bujías, el carburador, los tanques lo echan a perder por dentro el tanque de la moto y eso es real que uno gasta. Desde que inició la crisis del combustible en Venezuela, hay tres realidades que aquejan al venezolano. El alto costo, las largas filas y los daños frecuentes que sufren los vehículos a causa de la mala calidad del combustible. Lo que para algunos es un golpe frecuente al bolsillo para otros como Douglas ha representado una bendición. Pues a raíz de toda la compleja problemática con el combustible su humilde taller vive repleto de vehículos. Llega, pues siempre llega y siempre, siempre ha ocasionado problemas con respecto del problema de la gasolina para acá. Eso es el mundo de estos tiempos para acá. Acá en el taller. Acá en el taller. Lo que es pilas, bujías, inyectores. Filtros. Eso es a diario. No hace ni 15 días que se le hizo mantenimiento a unos inyectores y ya hoy estaban tapados otra vez con una pila que se le montó hace una semana. Los costos de reparación varían entre 30 y 80 dólares o hasta más. Todo según la avería. Lo mismo ocurre con los que disponen de vehículos con motores a gasoil. ¿Cómo está el gasoil en la auto? Está como chicloso, no sirve. ¿Te ha afectado el vehículo, el transporte? El transporte. Los inyectores, los dañan. Los mínimos por la caburada vale 20, la bujía vale 40, como 30 dólares por la mano de obra. Realmente cuando lo hacemos nosotros es menos, pero cuando no lo hacemos nosotros tenemos que pagar la mano de obra. Y el tanque vale 40 dólares nada más el tanque. Por increíble que parezca, según la Agencia Internacional de Energía, Venezuela es el país de América Latina con el precio de gasolina más económico, con una tarifa por litro de 0,60 céntimos de dólar. Sin embargo, su calidad deja mucho que desear. Desde el Estado Carabobo para Impacto, Venezuela, Sandino, Ignacio Yaguare. La comunidad caraqueña está a la expectativa frente a las emergencias que pudieran presentarse como consecuencia de la intensidad de las recientes lluvias y para lo cual no habría capacidad de respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos de la capital. A pesar de las restricciones porque no le permiten ofrecer declaraciones, pudimos constatar que el denominador común en las más de 20 subestaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas son la falta de unidades, equipos e insumos. En similar situación está la estación de bomberos universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Gabriel Vicente Hernández Ferrer, la cual tiene una plantilla de 105 funcionarios activos, pero lamentablemente solo cuenta con una ambulancia, un camión y una motocicleta. Esta estación depende del rectorado de la UCB y solo está en capacidad de enfrentar colisiones, vuelcos y accidentes menores de motocicletas en áreas de rescate y atención prehospitalaria que se circunscribe a sectores ubicados próximos precisamente a la UCB. Se trata de bomberos voluntarios quienes no deben sueldo alguno, pero con gran mística y vocación de servicio. La ciudadanía ha reiterado estar atenta, preocupada y a la expectativa por las emergencias que pudieran presentarse debido a las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas en la ciudad capital. Esta situación de precariedad operativa sin lugar a duda afecta la efectividad de este cuerpo a la hora de enfrentar una emergencia y lógicamente tiene un origen conocido por todos y es la falta de recursos suficientes que le son asignados a la Universidad Central de Venezuela en su presupuesto que depende lógicamente del gobierno nacional. En Caracas, Santiago Gutiérrez somos Impacto Venezuela. Y llegó la hora de conocer información en materia internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. El Ministerio de Salud le pidió al INVIMA evaluar si la vacuna Sinovac es viable para niños de tres años en adelante. El Ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que es prioritario vacunar a la población menor ya que los niños deben retornar a la presencialidad en todos los colegios del país. El gobierno británico anunció que eliminará de su lista roja destinos de viaje por riesgo de coronavirus a siete países que todavía mantenían esa categoría, entre ellos Colombia. Es decir, que los colombianos que viajen al continente europeo a partir del próximo lunes no tendrán que permanecer durante diez días en un hotel designado por el gobierno ni tendrán que cumplir cuarentena. En Río de Janeiro en Brasil ya no será obligatorio el uso del tapabocas. El anuncio fue hecho por el gobernador Claudio Castro quien aseguró que las mascarillas ahora solo serán obligatorias en lugares públicos con espacios cerrados gracias al avance de la vacunación y también por el bajo índice de transmisión. Y a continuación Bárbara Orozco nos cuenta todas las incidencias de la noche más linda del año y por supuesto quién es la nueva representante de la belleza venezolana. Qué gusto acompañarlas una vez más en el segmento de entretenimiento y Venezuela amanece con nueva soberana de la belleza. Amanda Dudamel fue coronada como la reina de Venezuela y representará al país en el Miss Universo 2022. Fabiana Rodríguez figuró como primera finalista seguida por Miglet Cuevas como segunda finalista Rosángel Requena ocupó la tercera casilla y Selena Delgado el cuarto lugar. En esta 69 edición totalmente diferente a lo que se está acostumbrado a ver se eligió Ariadne Gaboín como Miss World 2021 en la primera parte del magno evento. La parte musical del show estuvo a cargo de DJ Pana Gustavo Elis Sixto Rain Juan Miguel entre otros. El astro del fútbol Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez confirmaron que serán padres nuevamente y de gemelos. Con la foto de la ecografía anunciaron que están a la espera de dos bebés los cuales se suman a Cristiano Ronaldo Junior los mellizos Mateo, Eva y la pequeña Alana. Esta última es la primera hija en común de Georgina y Cristiano. En otras noticias la escritora venezolana Nacarit Portal compartió con sus seguidores el nacimiento de sus hijos Alana y Liam producto de su matrimonio con Joey Arias. Lo que revolucionó las redes sociales fue que aunque Arias fue la encargada de traer a los mellizos al mundo ambas pueden amamantar a los pequeños. De esta forma promueven la lactancia inducida lo cual ha generado un gran revuelo porque muchos no creían que era posible. Nacarit no necesitó de fármacos gracias a la estimulación de sus glándulas mamarias. Por otra parte el Sistema Nacional de Orquesta celebra su aniversario número 46 mostrando lo que han construido y sus planes a futuro. Su intención es promover la visión del maestro José Antonio Abreu a través de 12 programas que abarcan distintos estilos musicales. El Sistema Nacional de Orquesta continúa haciendo país. En su aniversario número 46 promueve sus programas en los que están vinculados alrededor de un millón de niños. Nosotros hemos llegado al final del repaso de las noticias más resaltantes del espectáculo. Los acompañó Bárbara Orozco Somos Impacto Venezuela. Y con la imagen de la mujer más bella del país les decimos que pasen todos un feliz viernes. Gracias por acompañarnos.